saludos muchachos vamos a echar un ratillo vamos a echar un ratillo y hoy vamos a ver una planta digamos de las más importantes que se crían en nuestros montes de las más beneficiosas a muchos niveles aunque como siempre os digo no hay sinveneno y un exceso de bueno no es bueno tomar en exceso ni esta ni la mayoría de las plantas ya digo por ejemplo esta planta el romero y la tenéis que está bueno empezando a florecer digamos en estos principios de primavera ya digo que estas plantas de siempre bueno digamos que en esas habladurías que se dicen en los pueblos esos remedios caseros esas medicinas tradicionales se asociaba con bueno con la cura o al menos ayudaba a calmar muchas enfermedades de estas más perjudiciales estas enfermedades más gordas que hay daros cuenta que se han asociado desde hace años a enfermedades como bueno el cáncer el sida el alzheimer y demás pero quizá la base científica que ya digo que se tiene digamos en estos medios caseros al menos por parte de la mayoría a los que ha llegado pues eso de boca en boca de padres a hijos de etcétera pues ya digo hoy en día con la ciencia lo que nos dice la ciencia sobre las sustancias sobre las plantas y demás sobre sus investigaciones medicinales y científicas podemos ver que exactamente el romero bueno es por poner un ejemplo una de las plantas que más anti oxidantes tienen de la naturaleza por lo que efectivamente podemos ver que sería buena por ejemplo para esas enfermedades como el cáncer también podemos ver que esta planta efectivamente tiene flavonoides esos flavonoides también serían buenos para digamos ese cáncer pero poniéndonos un poco bueno en las diferentes aplicaciones que podemos ver que tiene esta planta también podemos ver que esta planta se utilizaba incluso para la anemia es una planta que tiene digamos una cantidad muy importante de hierro quizá el elemento que más contiene pero al margen de eso al margen del hierro daros cuenta que aunque bueno en pequeñas cantidades es una planta que tiene la vitamina b12 que es la vitamina b12 precisamente la que hace que nuestro cuerpo pueda asimilar fácilmente ese hierro ese hierro que ante su falta es el que digamos que provoca la anemia por decirlo de alguna manera entre otras cosas o sea está esta planta tiene ya digo innumerables aplicaciones por ejemplo poniéndonos ya digo en esas vitaminas que tiene bueno de muchas vitaminas por ejemplo tiene también vitamina b6 y vitamina c ya os digo también buena para todas las enfermedades ya he comentado en muchos vídeos que la vitamina c es una de las bueno de las luchadoras contra las grandes enfermedades y contra las pequeñas o sea un cuerpo alcalino que es lo que hace la vitamina c en nuestro cuerpo alcalinizarlo pues precisamente evita que aparezcan las enfermedades tanto las maliciosas como las menos maliciosas digamos que por ejemplo de que nos tomamos un té una infusión por ejemplo de esta planta nuestro cuerpo puede asimilar bueno diferentes elementos que nos vienen siempre bueno como siempre os digo de lujo hierro natural calcio natural magnesio natural incluso potasio sodio zinc yodo fórforo selenio o sea son digamos elementos químicos importantísimos a muchos niveles para nuestro organismo y que los podemos tomar ya digo de forma natural con una simple infusión bueno añadido a las comidas como condimento el piscadito y siempre como como os cuento pues no excederos en la toma de ningún de ninguna planta de ninguna sustancia las sustancias es mejor tomar unos días unas otros días otras porque si nos acostumbramos si nuestro cuerpo se acostumbra a una u otra cosa evidentemente dejará de hacernos el efecto deseado ya os digo que tiene innumerables digamos elementos químicos que pueden beneficiarnos a muchos niveles esta planta por ejemplo se ha utilizado como como sabéis para hacer ese alcohol de romero que se utiliza bueno para dolores musculares para golpes artritis y demás o sea es un buen analgésico natural es un buen antiinflamatorio incluso como cicatrizante para para heridas y antiséptico para bueno para eliminar infecciones y demás es también usadas estas infusiones o incluso ya os digo ese mismo alcohol de romero rebajado con agua para estas heridas para limpiar heridas incluso para limpiar llagas o sea es como estoy contando un uno de estos uno de estos elementos mágicos de la naturaleza esta planta también la podemos utilizar para enfermedades digamos más más tradicionales o sea para todo el tema está estas infusiones para el tema de los resfriados enfermedades de estas del sistema respiratorio o sea estas gripes y demás o sea nos beneficia para cualquier enfermedad como os he dicho porque tiene innumerables digamos elementos que nos benefician ya os he contado diferentes vitaminas diferentes productos que benefician a nuestro organismo a muchos niveles esta planta también ya os digo que tiene muchos antioxidantes pero al margen de esos usos por ejemplo de que la utilizamos en esas infusiones o en nuestras comidas o sea como condimentos por ejemplo lo mismo que le pasa al laurel que digamos va bien para los gases de ahí que se utilice mucho por ejemplo el de que se hace un potaje de habichuelas de lentejas y demás pues se le suele echar hojas de laurel porque al margen de sus beneficios va muy bien contra digamos contra los gases también hay que tener en cuenta como he dicho que esté esta planta si la tomamos en exceso daros cuenta que tiene efecto hipotensor o sea si tenéis hipotensión procurar no tomar esta planta porque os la va a digamos a agravar más al contrario que si tenéis hipertensión si tenéis hipertensión pues esta planta así que os puede ayudar ya os digo que ese alcohol de romero que se utiliza para golpes también lo podéis utilizar como os he contado por ahí en algún vídeo para la calvicie o sea para para prevenir y quizá atenuar la calvicie para cuidado del pelo lo podéis utilizar también se puede utilizar incluso bueno para las uñas o sea lo mismo que le beneficia al pelo le beneficia a las uñas en fin muchachos lo que siempre os cuento que la naturaleza nos tiene un digamos un mundo de posibilidades un mundo de medicina y alimentos naturales que sobre todo nos harán tener digamos una vida si no más larga al mejor sí que la tenemos digamos mejor o sea un nivel de vida en el que las enfermedades aunque sean de estas pequeñas nos ataquen mucho menos nos daros cuenta que con un tipo de alimentación equilibrada y natural la mayoría de las enfermedades que se suelen tener ya os digo que no aparecerán ni siquiera no te va a hacer falta curar las porque no van a aparecer y bueno muchachos pues ya que hemos echado por aquí un ratillo aquí tenéis el paisaje de la mancha y pues nada para no hacer esto ya mucho más largo lo que os digo siempre muchachos que somos uno que soy otro tú